Tiburón Maravita Como un tiburón 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 Si el avión se hicieron para volar Porque se parece a ese pie del mar Lo único distinto que el tiburón No tiene turbinas como el avión Porque el tiburón Es un tiburón Es un tiburón, porque no es avión Es un tiburón, es un tiburón, es un tiburón, es un tiburón El sabor de Latinoamérica La lluvia de San Marcos La persona que inventó el avión La persona que inventó el avión Debe de conocer bastante al tiburón Sería un marino, un gran inventor Sería Cristóbal, Cristóbal Colón Sería un buzo, sería un pescador Porque lo hizo como un tiburón Como un tiburón Como un tiburón Si el aire lo hicieron para volar Porque se parece a ese pe del mar Lo único distinto que el tiburón No tiene turbinas como el avión Porque el tiburón Es un tiburón, es un tiburón, es un tiburón Porque no es avión Es un tiburón, es un tiburón, es un tiburón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!